www.perezceledon.go.cr es el nuevo sitio de la Municipalidad de Pérez Celedón. Una página web más moderna y con mucha información importante para los vecinos del cantón y todos los que quieran ingresar. Atrás quedó la anterior página www.mpz.go.cr. Aunque si usted ingresa a esa dirección, el mismo sistema lo llevará a este nuevo sitio. Un sitio colaborativo y participativo enfocado al cantón, es un sitio donde parte de la información municipal, trámites, consultas, pues encontramos información turística, tenemos una agenda cantonal para fomentar actividades culturales, deportivas, recreativas, todo eso se puede, la gente puede registrar esas actividades, hay un proceso de validación y después de esto pues queda publicado ahí en el sitio. Información del gobierno local, servicios en línea, detalles del cantón y la parte turística, una página de fácil navegación. La navegación hemos orientado por menús, hay una navegación orientada al visitante, si es comerciante, si es visitante, si busca información gubernamental, el sitio pues cambia su presentación y la información que va a mostrar. Uno de los aspectos que destacan en la municipalidad de Pérez Celedón es el apoyo para los comercios de nuestro cantón. Identificar todo el comercio que tenemos formalizado, registrado en nuestro cantón, entonces desde el punto de vista de comercio, misma situación sucede y que estamos terminando ya de perfilar con lo que es la parte de turismo, con lo que es la oficina de información turística, que también habrá un enlace importante y todo un apartado que tiene que ver con turismo porque también de eso se trata, que la gente que ingrese a nuestra página pues diga mira que tenemos en Pérez Celedón para visitar, para ver. Y además que esos sitios, Johan, y que la tendencia, la moda pues están debidamente georreferenciados, o sea que a partir de ahí del teléfono celular pues ahí podamos decir mira cuánto tardamos ir a tal lugar, si estamos en el área metropolitana o en otro sitio. También las comunidades tendrán el apoyo por parte de la municipalidad con este nuevo sitio, muchas actividades podrán ser conocidas mediante perezceledón.go.cr. Sabemos que somos un cantón muy grande que todos los fines de semana tenemos actividades, bueno esas actividades podrán ser publicadas ahí, obviamente siempre respetando la formalidad, o sea son actividades que debidamente estén registradas en nuestra oficina de patente, la licencia respectiva, los permisos respectivos, y que directamente pueden ser ingresados por las organizaciones comunales y se validan a lo interno del equipo de trabajo de nuestra página web. Otro aspecto que destacan es el crecimiento en el uso de las tecnologías y que en otro momento había quedado en un segundo plano. Yo creo que estamos dando un avance fuerte en lo que es el aprovechamiento de las tecnologías de información, de lo que es internet, de lo que es redes sociales, y no solo dejándonos en el modelo simplemente que era de consulta, de pendiente tal vez, que era como lo básico que teníamos en la página anterior, un poquito ahí de lo que era la reseña nuestra municipal, sino que en esta ocasión pues estamos integrando al menos otros tres o cuatro elementos más. Desde ya, esta página del municipio generaleño está habilitada.